Mujer cae de motocicleta cuando iba como pasajera. Jaime Parras, relacionista público de bomberos voluntarios, acudió a la emergencia y luego esta fue la información que nos proporcionó. Ana Lilian Castillo, de 20 años, presentaba posiblemente trauma de cráneo y laceraciones en diferentes partes del cuerpo y posible fractura de rodilla izquierda. Fue estabilizada por nuestros paramédicos y posteriormente fue trasladada al seguro social de esta localidad de Jalapa. Las causas se desconoce por el cual se ha sufrido esta caída en la motocicleta. Fue trasladada, como repito, a la emergencia del seguro social de esta localidad.